Hey chicos como estan espero que esten super bien crack les habla su amigo charles21 y sean bienvenidos a un nuevo video de fifa mobile cracks en esta ocasión estaremos sacando a un nuevo jugador del evento de los tots chicos estaremos sacando a un delantero ustedes ya lo han podido ver en la miniatura pero algunos lo conoceran otros no pero bueno vamos a ver de quien se trata para ello nos vamos a adentrar dentro del evento en la sección de la serie A porque de ahí vamos a sacar a este jugador y este jugador pues es icono ahí ustedes lo pueden ver chicos este icono se llama Vieri delantero media 98 italiano así que vamos a adentrarnos a sus estadísticas para ver que tal va este delantero y pues ahí ustedes pueden ver chicos que tiene un ritmo de 108 tiro 123 tiene un físico bastante agradable también agilidad un poquito está está interesante su refuerzo de habilidad aún se puede mejorar así que al mejorarle pues todavía se pueden subir alguna que otra estadísticas por aquí y bueno pues al parecer esta carta es interesante así que pues nada chicos vamos a sacarle y vamos a posicionarle a nuestra plantilla vamos a sustituir a nuestro actual delantero y vamos a posicionar a Vieri así que pues nada crack lo vamos a sacar de one y que se nos venga este delantero icono muy bien muchachos pues una vez vamos a posicionarlo ya a nuestra plantilla así que pues vamos de una ya estando aquí muchachos lo primero que vamos a hacer es sustituir a este Cristiano Ronaldo Totti que hemos sacado en ese evento así que lo vamos a cambiar y vamos a posicionar ve sus estadísticas y vemos que no me baja de GRL en ritmo está un poco escaso pero como dije se le puede subir su refuerzo de habilidad vemos que en algunas estadísticas es mejor Cristiano Ronaldo pero en otras es mejor Vieri la verdad chicos que bueno lo vamos a posicionar y vemos a ver qué tal sale no vemos que me hace química con mané algo que no hacía Cristiano Ronaldo así que pues ahora no tengo ya ese problema así que pues nada mis cracks vamos a mejorarles su refuerzo de habilidad para ello nos vamos a ir a entrenar y vamos a mejorar su refuerzo 400.000 monedas ok está bastante bien y ahí está muchachos ahora vamos a ver sus estadísticas de las que ha subido un ritmo 109 ok ya empató con Cristiano Ronaldo en cuestión de ritmo aún se le puede subir su refuerzo pero hasta ahí lo vamos a dejar muchachos y pues bueno algunas estadísticas subieron como la agilidad incluso en los tiros pases ahí se quedó igual el físico quizás en algunas estadísticas se mejorará después pero bueno vamos a probarlo en un partido de cara a cara para ver qué tal sale muchachos así que si has llegado hasta el final de este vídeo deja tu hermoso like te invito a suscribirte también a compartir este vídeo mis cracks se los agradecería muchísimo muchas gracias por todo el apoyo que han mostrado para los vídeos de FIFA Mobile espero que también este vídeo tenga muy buen apoyo así que nada mis cracks yo les mando un abrazo enorme y también chicos que pasen un hermoso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!